Bueno, muchas gracias de nuevo y nos da mucha alegría la verdad juntar un grupo tan grande, tan diverso, tan diría desparramado por toda América, lo cual es una gran alegría, motivación para todos nosotros. Este es el tercer seminario de este año, como dijo recién Carlita, y bueno, esperamos hacer más en lo que resta del año. Con este seminario terminamos de cubrir todos los aspectos básicos de los nutrientes. Si ustedes recuerdan, empezamos por nitrógeno y hoy vamos a ver lo referente a micronutrientes. Entonces, probablemente el resto del año vayamos a cubrir otros temas que están relacionados al manejo de nutrientes o manejo de suelos, pero que tienen una integración de diferentes nutrientes o no están específicamente enfocados a los nutrientes. Les recuerdo también la dinámica que normalmente, debido a la gran cantidad de asistentes y el tiempo que tenemos disponible, ustedes pueden entrar las preguntas como texto y yo he estado tratando de hacer el mejor esfuerzo y creo que lo he logrado, de que todas las preguntas han sido contestadas por correo electrónico. Y luego, también les recuerdo que se va a grabar esta presentación y luego se va a poner disponible en el sitio, la página nuestra de la región de IBNI, de la región México-Centroamérica. Y Carlita, yo no sé si el Simi también lo va a grabar, pero después esto va a estar disponible para todos en YouTube. Y en la misma página de IBNI va a estar disponible la presentación PowerPoint y la grabación, el acceso a la grabación. Sí, gracias. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el aspecto básico de manejo de micronutrientes. No vamos a cubrir todos los micronutrientes, vamos a ver los esenciales nada más, que son los que ustedes están viendo acá en la pantalla. Y de cada micronutriente vamos a tratar de ver lo referente a su ciclo geoquímico, las formas que están presentes en las plantas, las formas que están presentes en el suelo, cuáles son los factores que controlan la disponibilidad y por conseguir en qué condiciones es probable que haya deficiencias, o inclusive en algunos casos toxicidades de estos nutrientes. Y finalmente las fuentes y algún tipo de indicación, aunque sea general, sobre las dosis que se usan normalmente para tratar deficiencias. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el nombre micronutriente no quiere decir que estos nutrientes sean menos importantes que los demás. Lo de micronutriente hace referencia a que están presentes normalmente en concentraciones más bajas que los demás nutrientes que hemos visto antes, los nutrientes primarios y los nutrientes secundarios. Sin embargo, pueden ser igualmente importantes y es muy frecuente que la deficiencia, la carencia de alguno de estos micronutrientes que vamos a ver hoy, sean los factores limitantes más importantes para los rendimientos de los cultivos en ciertas condiciones de suelo, manejo y clima. Vamos a comenzar entonces por el micronutriente de hierro. Lo que ustedes están viendo actualmente es un diagrama del ciclo del hierro en el suelo. Van a ver los diferentes compartimentos del hierro en el suelo. Acá a la izquierda los minerales primarios y secundarios que son fuente de hierro a través de procesos de solubilización y de precipitación que es lo que ustedes ven a la derecha. Luego hay otro compartimento donde el hierro, tanto en forma férrica, más tres o ferrosa, como más dos, está absorbido y disponible en forma lábil. Y acá los procesos importantes son los que ustedes ven acá a la derecha sobre las flechas, que es absorción, por el cual el hierro queda retenido, y el recíproco, que es la desorción, que lo libera a la solución del suelo. El hierro en la solución del suelo puede estar presente en forma férrica o ferroso. Y el otro compartimento importante está representado por la materia orgánica del suelo a la derecha, que libera hierro a través de la mineralización y lo retiene a través de la inmovilización. Las plantas entonces toman el hierro de la solución del suelo a través de las raíces y hay otra parte del ciclo que está compuesta por los residuos vegetales y animales que al caer al suelo completan el ciclo vía materia orgánica. De estos compartimentos, lo más importante en el caso del hierro son los minerales primarios y secundarios que son fuentes de hierro y por otro lado la materia orgánica del suelo. La cantidad de hierro que está absorbida o en forma férrica es muy pequeña normalmente y no tiene gran influencia en las concentraciones de hierro en la solución del suelo. Entonces, como mencionaba, las raíces toman tanto el hierro en forma férrica, que es hierro más 3, como en forma ferrosa, hierro más 2. Este proceso de conversión de forma férrica a forma ferrosa implica una ganancia o pérdida de electrones. Cuando la forma férrica más 3 se reduce, o sea que gana un electrón, pasa a ser forma ferrosa y esto puede provenir normalmente de moléculas orgánicas. Este proceso de oxidación-reducción, un proceso redox, genera un potencial electroquímico que es un motor, es una fuente de energía para mover, llevar adelante reacciones enzimáticas. Un ejemplo de esta es precisamente la síntesis de clorofila, que está dependiente de la disponibilidad de hierro y por eso que frecuentemente las carencias de hierro en el campo, como ven en esta plántula, se observan con un amarrillamiento o inclusive la aparición de colores blanquecinos, como ven acá, por falta de clorofila. Hasta alrededor del 90% del hierro presente en las hojas está en cloroplastos y mitocondrias, que son los organelos en las células, como sabemos, que están relacionados con la fotosíntesis y la respiración. El hierro forma parte de pigmentos como las porfirinas, que ustedes ven acá, el citocromo C, ferredoxinas, ejemplificado por este diagrama a la derecha, en esta molécula especialmente está el hierro en combinación con azufre también. En las plantas el hierro normalmente se considera que tiene un rango de suficiencia que varía de 50 a 250 partes por millón y normalmente ustedes pueden esperar deficiencias en las plantas cuando las concentraciones bajan por debajo de 50 partes por millón. Quiero llamar la atención acá en cuanto a que, dado que el hierro es un elemento muy abundante en el suelo, cuando se analizan plantas, caso muy común en análisis de hojas, es que hay que evitar la contaminación del suelo, o sea, si no se lavan las hojas o las plántulas o las partes vegetales que se vayan a analizar y están contaminadas por suelo, es probable que los valores de hierro que se obtengan en el análisis sean realmente indicativos del estatus del hierro en la planta, o sea, mucho de ese hierro es hierro que está en el suelo y que está ensuciando, contaminando. Entonces, esto hay que tenerlo presente a la hora de analizar los resultados de análisis foliares o análisis de plantas. Los síntomas típicos de deficiencias de hierro consisten en una clorosis entre las nervaduras, como observan en estas fotos, esta planta de maíz, y los síntomas se observan inicialmente en las hojas superiores, las hojas jóvenes, debido a que el hierro no se mueve por el floema y no se puede, por lo tanto, retranslocar de las hojas más viejas hacia las hojas jóvenes en crecimiento. Vamos a ver a continuación algunas fotos de síntomas de deficiencias en otros cultivos. Acá tenemos fotos de una planta cítrico, probablemente sea naranja, deficiencias de hierro en arroz, caña de azúcar y en soya. Observen que en todos los casos son las hojas más jóvenes, las hojas superiores, y el daño, la deficiencia se manifiesta por amarillamiento, clorosis, falta de pigmentación de clorofila. En ciertas condiciones puede ocurrir que los niveles de hierro dentro de las plantas lleguen a niveles tóxicos. Esto se ha observado frecuentemente en el caso de arroz. Ustedes ven acá una foto donde ven las coloraciones rojizas a cafés que aparecen en las hojas y que están causadas por el cultivo del arroz en suelos con problemas de drenaje y una alta concentración de hierro y materia orgánica. Mirando ahora el comportamiento del hierro en el suelo, es importante tener en cuenta que la solubilidad de los minerales que contiene el hierro es muy baja. Por lo tanto, en el rango normal de pH de los suelos agrícolas, es el hierro que está en solución de suelo no alcanza normalmente para cubrir la necesidad de las plantas. Esto queda visible en el diagrama que usted ve a la derecha donde el hierro soluble total en el rango de pH que va de 7 a 8, estas dos líneas punteadas, es donde está a niveles mínimos, muy por debajo de los niveles de requerimiento de la planta. Cuando el pH baja, o sea, los suelos se hacen más ácidos y nos movemos en esta curva hacia la izquierda, la disponibilidad de hierro a humedad y en el eje de las Y, lo que ustedes ven, es el logaritmo de la concentración moles por litro de hierro en solución de suelo. En términos prácticos, esto significa que en casi la totalidad de los casos, las plantas toman el hierro de la solución del suelo ayudadas por la formación de quelatos. Estos quelatos son quelatos naturales que se forman por la reacción de compuestos orgánicos y el hierro, que aumentan la solubilidad del hierro en solución y que lo hacen disponible para las raíces de las plantas. La disponibilidad del hierro, entonces, está limitada en suelos con pH alcalinos entre 7 y 8,5 y el fenómeno principal que está relacionado con esta respuesta, ustedes lo están viendo ahora en esta ecuación de la disolución del carbonato de calcio y la formación de bicarbonato. Este bicarbonato que ustedes ven a la derecha es el que está relacionado con el pH alto de la solución del suelo y bajo las condiciones de pH alto, lo que ocurre es que esta reacción de disolución de los hidróxidos de hierro va en sentido opuesto, es decir, va de derecha a izquierda. Si ustedes ven acá el hidróxido de hierro férrico a la izquierda en condiciones ácidas, cuando hay mucho hidrógeno, va como, o sea, origina el hierro férrico que es lo que puede tomar la planta. En condiciones alcalinas, esto va al revés de la derecha a izquierda porque las concentraciones del hidrogenión van a descender, van a ser más bajas y el equilibrio se desplaza de la derecha, o sea, de la formación del ión libre y férrico a la formación de hidróxido de hierro, hidróxido férrico, lo cual no está, o limita la disponibilidad para la planta. Entonces, en síntesis, suelos que tienen pH alto, suelos calcáreos, donde hay carbonato de calcio, el anillo carbónico de la respiración, de microorganismos, y el contenido de agua hace que se forme bicarbonato, que es esto que está acá en el círculo rojo, el pH sube y se limita la disponibilidad del hierro. Esto se hace más grave todavía en condiciones de exceso de agua y suelos calcáreos, donde hay compactación, donde hay limitaciones de drenaje, el agua se encharca y si son suelos que ya de por sí tienen pH altos, los calcáreos van a haber limitaciones a la disponibilidad de hierro para las plantas. Los suelos que son bien drenados responden a la aplicación de materia orgánica aumentando la disponibilidad de hierro por los procesos que mencionaba antes de la formación de quelatos. Otro factor importante que afecta a la disponibilidad de hierro es la interacción con otros nutrientes. Cuando hay niveles altos en el suelo de cobre, manganeso, zinc y moligdeno, disminuye el nivel de hierro disponible y lo que las plantas toman. En parte puede ser debido a esto a la competencia que hay entre los nutrientes, micronutrientes, por los transportadores que hay a nivel celular para que los nutrientes entren a las células. También se han documentado interacciones de hierro con fósforo. Dependiendo de las cantidades relativas de ambos nutrientes puede haber formación de precipitados que puedan limitar ya sea la disponibilidad de hierro, por un lado, que es lo que estamos viendo ahora, como la disponibilidad de fósforo. El uso de formas nítricas de nitrógeno también disminuye la disponibilidad de hierro para la planta debido a que cuando la planta toma un guión nitrato, como tiene carga negativa, libera un oxidrilo con carga negativa para mantener el balanceo eléctrico y ese oxidrilo sube el pH y, por ende, disminuye la disponibilidad del hierro. El grado de sensibilidad de las plantas a la disponibilidad de hierro depende mucho de sus características genéticas. Los genotipos de las plantas a nivel de especie, a nivel de variedades, difieren en la capacidad que tienen las raíces en tomar el hierro del suelo, lo cual, a su vez, está asociado a alguno de los procesos que ustedes están viendo ahora en la pantalla. Puede haber una acidificación en la risófera, puede haber una liberación de compuestos quelantes, puede ser que las plantas difieran en la velocidad a la cual reducen el hierro férrico a formas ferrosas y, en algunos casos, las plantas pueden formar o liberar compuestos que se denominan fitosideróforos, que vamos a ver a continuación. Las plantas difieren en las estrategias que tienen para adquirir el hierro y, en general, se pueden distinguir dos grupos, las dicotiledonias y monocotiledonias no gramíneas que ustedes ven a la izquierda, que aumentan su toma de hierro a través de los procesos que ustedes están viendo en la pantalla, que consisten en la liberación de iones hidrógeno, ustedes lo pueden ver en el diagrama en la parte inferior, la formación de quelatos, la liberación de compuestos, como ven, compuestos fenólicos, por ejemplo, que toman el hierro de la solución del suelo o del ambiente en el suelo, la risósfera y forman un quelato que permite que se traslade a la superficie de la raíz y pueda penetrar y, finalmente, porque pueden haber diferencias en las tasas, las velocidades de reducción del hierro férrico a hierro ferroso. La estrategia número dos que es exclusiva o predomina en gramíneas consiste en la liberación de lo que se denomina fitosideróforos, como está ejemplificado en este diagrama por el ácido mugineico y se libera, las raíces de la planta lo liberan al exterior en el ambiente de la raíz del suelo y este compuesto reacciona con el hierro y forman complejos, como ven acá en la parte inferior, que pueden la raíz. Ya dentro de la raíz ese complejo se disocia, se regenera el ácido mugineico y el hierro en forma ferrosa queda ya disponible para la utilización por la planta. En el caso de que el hierro sea limitante se pueden usar varios tipos de fuentes, las fuentes orgánicas contienen hierro y ustedes tienen ahí un rango de contenidos que va del 0.02 al 0.1% en estiércol y el otro efecto positivo de la materia orgánica es el aporte de compuestos con propiedades quelantes. Eso es quizá en términos generales prácticos el mayor beneficio del agregado de la materia orgánica en cuanto al aporte de hierro es que enriquece el suelo en compuestos que tienen la capacidad de reciclarlo, de tomarlo del suelo y ponerlo a disposición de las plantas raíces del cultivo en forma disponible. Uno de los aspectos importantes para tener en cuenta en cuanto a la eficacia de las fuentes inorgánicas cuando se aplican al suelo es que la mayoría reacciona rápidamente y precipita con la formación de hidróxido férrico que ustedes ven acá especialmente en suelos de pH alto que es donde normalmente ocurre la deficiencia de hierro y que se trata de corregir con estas aplicaciones. Por lo tanto si se usan fuentes inorgánicas de hierro es preferible hacer aplicaciones foliares por ejemplo el sulfato ferroso que es una de las fuentes más comúnmente usadas acá tienen sulfato ferroso se puede usar a razón del 2% en 150-300 litros de solución por hectárea en caso de deficiencias no severas si las deficiencias son más importantes va a tener que repetirse esa aplicación cada semana o cada 15 días precisamente porque como mencionaba antes el hierro no se puede traslocar en el floema entonces si ustedes aplican hoy por ejemplo lo que va a ocurrir es que se va a enverdecer se va a poner normal el follaje con el hierro que se aplicó pero las hojas que se van a formar y que van a aparecer en días sucesivos ya no van a tener hierro y entonces van a tener que van a hacer aplicaciones foliares nuevamente en el caso del hierro se usan comúnmente quelatos sintéticos y estos quelatos que son solubles en agua difieren en sus características químicas se pueden aplicar al suelo o al follaje y en el caso de aplicaciones al suelo el suelo el pH al que se pueden aplicar depende del tipo de quelato en el caso del hierro el quelato denominado EDDHA es el más estable en un rango más amplio de condiciones de pH y es el preferido el DTPA el quelato basado en DTPA se puede usar con pH menos de 7.5 y el EDTA requiere pH más bajo todavía para ser efectivo lo que quiere decir esto es que por ejemplo la forma de hierro como DTPA a pH de más de 7.5 es inestable y en el caso del EDTA pH de más de 6.5 es inestable entonces si tienen pH de valores mayores que estos que están acá conviene usar la forma EDDHA que es un tipo de quelato diferente esta gráfica muestra claramente cuál es la recuperación del cultivo a la respuesta en otras palabras al hierro aplicado cuando se usa una fuente inorgánica como es el sulfato ferroso o cuando se usa hierro en quelato sintético EDDHA y en este primer cultivo es avena el segundo es maíz y ustedes ven que en el lapso de una semana prácticamente todo el hierro en forma de sulfato ferroso se ha inactivado solamente se puede recuperar alrededor del 20% en cuanto al hierro como EDDHA el porcentaje es muchísimo mayor a una semana está recuperándose 80% del hierro aplicado segundo microlutriente que vamos a cubrir hoy es el zinc el diagrama del zinc que es similar al que vimos en el caso del hierro anteriormente nada más que en el caso del zinc además de la influencia de los compartimentos de minerales primarios y secundarios como fuente del zinc y de la materia orgánica el zinc absorbido o lábil representa un componente importante en controlar la concentración de zinc en solución del suelo el zinc es tomado por las plantas como zinc iónico con carga positiva más 2 como ven acá y también asociado con componentes orgánicos el zinc tiene funciones cumple funciones importantes en la planta relacionadas con actividades enzimáticas entre las que destaca la síntesis del triptofano el cual es necesario para la síntesis del ácido indolacético o sea la regular hormonas reguladoras de crecimiento también participa en la síntesis de la clorofila activación de enzimas y aspectos relacionados con la integridad de las membranas en las plantas el rango típico de concentración del zinc oscila entre 25 y 150 partes por millón valores menores de 25 en el rango de 10 a 20 partes por millón están asociados con deficiencias las cuales pueden ser de esperar más probablemente en condiciones de suelos ácidos arenosos con bajos niveles de zinc pueden ocurrir también en suelos con el otro extremo en el pH calcáreos pH altos suelos que tienen algen alcentraciones de fósforo disponible pueden tener niveles bajos de zinc y suelos que han perdido la capa arable suelos que han sido erosionados o que en donde se han realizado cortes relacionados con la nivelación pueden exponer subsuelos que tienen niveles más bajos de zinc por otro lado concentraciones de zinc mayores de 400 por millón en el tejido vegetal está asociado generalmente con toxicidades y los dos cultivos que son especialmente sensibles a la toxicidad a niveles más altos de zinc son el cacahuate y la soya vamos a ver ahora algunas fotos que muestran los síntomas típicos de deficiencia en algunos cultivos en primer lugar vamos a ver el caso del maíz estos efectos efectos que ustedes ven son muy típicos la formación de áreas cloróticas grandes como ustedes ven en la foto superior que se notan especialmente en la parte media de la lámina de la hoja de maíz esto puede llegar a ser todavía más grande y más blanco como ven en la parte inferior y se puede romper inclusive hacerse rasgar la lámina en ese punto entre la nervadura central y el borde de la lámina al igual que en el caso del hierro los deficiencias de zinc se observan en las hojas superiores hojas nuevas debido a las mismas razones ya que el zinc no se trasloca en el floema vamos a ver ahora algunas fotos de deficiencias de zinc en otros cultivos en naranja acá ven las hojas superiores también mostrando clorosis entre las nervaduras forma similar en el caso del aguacate café y nuez pecanera en el caso de la nuez pecanera es un cultivo bastante sensible a la deficiencia de zinc ustedes pueden ver que hay una defoliación pérdida de hojas importante y aunque en esta foto no se ve muy claramente pero las hojas van saliendo en forma arrocetada porque hay un acortamiento de los entrenudos apicales entonces las hojas sucesivas salen muy próximas entre sí y dando una apariencia de como roseta en la parte superior del tallo donde están apareciendo las hojas ¿qué pasa con el zinc en el suelo? ¿cuál es el comportamiento? las concentraciones de zinc en el suelo son bajas oscilan entre 2 y 70 partes por billón esto es la concentración de hierro perdón de hierro de zinc iónico en solución cuando se mide la concentración de zinc en solución en el rango de pH 5 a 7 se observa que la concentración de zinc en la solución disminuye 30 veces por cada unidad que aumenta el pH es decir que el aumento de pH en las condiciones alcalinas se traducen en una menor disponibilidad un descenso sensible la disponibilidad a través de la concentración del zinc en solución desde el punto de vista práctico ¿qué significa esto? que cuando se hacen correcciones de por ejemplo la acidez de los suelos recuerden que hace 2 o 3 transparencias yo mencioné que en suelos ácidos ligeros ustedes podrían esperar deficiencias de zinc y de hecho es bastante común encontrarlo en esas condiciones esos suelos por el mismo hecho ser ácidos frecuentemente se desencala se aplica cal y es importante en ese caso tener precaución en la dosis de cal a aplicar especialmente cuando se trata de llevar el suelo a un pH arbitrario alrededor de 6,5 o 7 que está muy por encima del pH del suelo en condiciones de campo eso puede repercutir en que aunque se corrija la acidez por un lado y se desaparezca el problema de pH bajo la disponibilidad de zinc puede disminuir además el zinc puede ser absorbido sobre las superficies de la cal misma de carboato de calcio o de la dolomítica o de carboato de magnesio entonces hay un efecto también químico directo entre una interacción entre los materiales que se usa para el encalado y la concentración de zinc en la solución la materia orgánica puede formar complejos como vimos antes en el caso del hierro algunas veces pueden ser insolubles esos complejos y resultar en una menor disponibilidad de zinc en otros casos puede haber una mayor disponibilidad si los complejos que se forman son solubles entonces la respuesta a la materia orgánica puede ser variable en general que dominan la formación de quelatos que son más solubles y que se traduce en una mayor disponibilidad para las plantas contenidos muy altos o desbalances en los contenidos en el suelo entre hierro cobre manganeso y el zinc redunda generalmente en una menor toma de zinc una de las cosas que vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy que es importante que ustedes se lleven a casa es que es muy importante el balance nutricional muchos de los problemas de carencia de micronutrientes son inducidos porque las cantidades relativas de los micronutrientes no son adecuadas entonces hay un desbalance en esos contenidos eso puede ser con otros micronutrientes como le dijimos recién en el caso de hierro cobre manganeso pero también mencionaba antes que suelos que tienen un alto contenido de fósforo pueden tener deficiencias de zinc el zinc en el suelo se mueve por difusión o sea en distancias cortas y en ese movimiento es ayudado marcadamente por la formación de quelatos o sea quelatos naturales resultado en la reacción del zinc con la materia orgánica suelos que se inundan o suelos que están anegados normalmente tienen menos disponibilidad de zinc la disponibilidad de zinc es menor cuando las condiciones ambientales son de alta nubosidad y está el tiempo relativamente fresco bajas temperaturas y o exceso de humedad es muy frecuente que los cultivos al inicio del ciclo de cultivo cuando todas las temperaturas son algo bajas y hay nubosidad manifiesten deficiencia de zinc y luego al avanzar el ciclo y estoy hablando de cultivos de verano las temperaturas suben y los síntomas desaparecen o sea que el efecto no es en términos absolutos por una deficiencia de zinc en el suelo sino que está condicionado inducido por la presencia de condiciones ambientales adversas no todas las plantas son igualmente sensibles a la deficiencia de zinc esta tabla que ustedes van a ver tiene clasificados los cultivos entre muy sensibles de sensibilidad media y poco sensibles ustedes ven que por ejemplo el maíz entra en el grupo de los muy sensibles pero los pastos forrajeros avena por otro lado son poco sensibles entonces el trigo sorgo está en categoría intermedia cebada alfalfa algodón etc entonces este es un factor importante las especies de cultivos y las variedades que se usen pueden tener influencia en la presencia la manifestación de deficiencias de zinc si se presentan esas deficiencias de zinc que fuentes de zinc podemos usar se pueden usar estiércol por cierto que tiene este rango de concentración de 0.01 a 0.05 por ciento como en el caso anterior nuevamente el agregado de estiércoles o de materia orgánica es positivo en cuanto a que promueve la formación de quelatos naturales los cuales favorecen la disponibilidad de zinc para los cultivos el sulfato de zinc es la fuente inorgánica más popular digamos y también existen quelatos como EDTA y DTPA que mencionamos anteriormente para el hierro en general los quelatos sintéticos EDTA y DTPA han sido más efectivos que las fuentes inorgánicas cuando se hacen aplicaciones correctivas de zinc la dosis depende de una serie de factores depende del cultivo como vimos recién los cultivos difieren en su sensibilidad a la deficiencia de zinc depende también de la fuente porque también mencionamos que no son de la misma eficacia entonces las fuentes inorgánicas como ustedes ven en esta imagen normalmente se usan a dosis mayores que las quelatos sintéticos la dosis también va a depender del método de aplicación estas enmiendas se pueden aplicar al voleo o en forma localizada si se hacen al voleo es conveniente incorporar el fertilizante en el suelo porque es poco móvil en el mismo y las aplicaciones localizadas en banda o en golpe son normalmente más efectivas que las aplicaciones al voleo y se hacen todavía más efectivas si se combinan con fertilizantes acidificantes que bajen el pH en el alrededor de la zona donde se aplicó el zinc las aplicaciones también pueden ser ya sea al suelo o foliares si son foliares generalmente son más efectivas que aplicaciones al suelo la dosis también depende de la severidad de la deficiencia pasemos ahora al tercer micro nutriente de la serie que es el cobre la concentración de cobre en el suelo va a depender como vimos antes de cuánto se libera en los minerales primarios secundarios que contienen cobre a lo que está absorbido o en forma lábil y lo que está disponible a materia orgánica en el caso del cobre además el pH es un factor bastante significativo ya vemos en el caso de hierro y zinc que vimos recién lo es el pH en el caso del cobre también y regula o controla la concentración de cobre iónico más dos que está presente en solución y que es lo que toman las plantas además de poder ser tomado en forma iónica como cobre con dos cargas positivas el cobre puede ser tomado como formando parte de complejos orgánicos ya sea naturales o sintéticos típicamente en las plantas el rango de cobre de concentraciones perdón de cobre varían de 5 a 20 partes por millón y concentraciones menores de 4 partes por millón son indicativas de deficiencias probables ¿para qué sirve el cobre en la planta? el cobre participa especialmente en reacciones redox recuerden lo que vimos antes cuando hablamos de hierro reacciones redox son las que involucran transferencias de electrones y al igual que en el caso de hierro el cobre está involucrado en la fotosíntesis y la respiración ya que forma parte de pigmentos como la plastocianina o la citocromoxidasa ustedes están viendo ahora un diagrama de la estructura de una plastocianina donde el núcleo central que ven ahí es el cobre el cobre funciona también en forma importante en la síntesis de la lignina que es un carbohidrato complejo que forma parte de las paredes celulares el cobre interviene en el metabolismo de carbohidratos y lípidos y su deficiencia limita la polinización y el llenado de grano también la deficiencia de cobre limita o afecta la estabilidad de las membranas de las células ¿cómo se manifiesta la deficiencia de cobre en el campo? vemos acá algunas fotos de hojas o plantas de maíz como vimos para los otros nutrientes que vimos hoy la deficiencia de cobre se manifiesta en la parte superior hojas nuevas por la misma razón también es un nutriente que se mueve en el silema pero no en el floema no se retrasloca dentro de la planta acá a la derecha en la parte superior al centro ven una hoja normal y arriba y abajo de esa hoja normal ven hojas afectadas por deficiencias de cobre la clorosis que observan a veces se parece a los síntomas de deficiencia de potasio es decir clorosis en los márgenes de las hojas la parte inferior derecha ustedes pueden ver ahora algunas fotos de plantas de trigo afectadas por deficiencia de cobre ven que los síntomas son bastante similares a los que vimos para el maíz con las hojas nuevas secándose con clorosis con apariencia marchita esta apariencia marchita está relacionada también con lo que mencionamos recién del rol del cobre en la formación de lignina y niveles de cobre bajo tienen niveles de lignina bajo y las células pierden la capacidad de mantener su forma de la rigidez y tienen esta apariencia que ustedes ven acá marchita o noblada definitivamente no saludable en aquellas zonas que han tenido uso repetido durante muchos años de productos que contienen cobre como por ejemplo el caldo bordelés que se usa extensivamente desde hace muchos años en el mundo como fungicida en papas frutales puede llegar a ver en el suelo una acumulación de cobre a niveles tóxicos ustedes ven acá una foto de cultivo de papa mostrando síntomas de toxicidad de cobre que se refleja en un menor vigor de detallo raíces subdesarrolladas y descoloradas ¿cuál es la situación del cobre en el suelo? normalmente las concentraciones varían de 1 a 40 partes por millón en promedio 9 partes por millón y deficiencias pueden ser esperadas con concentraciones debajo de alrededor de 1 a 2 partes por millón en el rango bajo por supuesto de las concentraciones que mencioné recién en la solución del suelo el cobre con carga positiva más 2 cobre en forma iónica reacciona con el agua se forma al hidrolizarse hidróxido cuproso y esto en condiciones ácidas con alta concentración de hidrogeniones el equilibrio se desplaza hacia la izquierda a mantenimiento de cobre en forma iónica en solución que es lo que ustedes ven en este diagrama en la parte inferior entonces con pH inferiores a 7 en la solución del suelo ustedes pueden esperar una mayor concentración de cobre en forma iónica en pH más altos va a estar la formación del hidróxido correspondiente que ya no está disponible para las plantas por lo tanto en pH altos en el suelo va a haber menor disponibilidad de cobre recíprocamente en pH bajos va a haber mayor disponibilidad de cobre el cobre en el suelo se mueve por difusión no es muy móvil se mueve en distancias cortas debido a la formación de quelatos la absorción de cobre a materia orgánica arcillas y óxidos y también óxido de hierro aluminio y manganeso aumenta con el pH esto es un factor importante en la dinámica del cobre en el suelo este diagrama muestra cómo es que ocurre esa absorción esa retención lo que ustedes ven acá es un diagrama de un óxido de hierro y el ión cobre reacciona con los oxígenos de los dos grupos oxidilos que ustedes ven acá liberando hidrogeniones y este cobre ya está absorbido esto es una reacción de absorción fuerte y estrecha no está fácilmente no vuelve a estar fácilmente disponible como fuera una absorción en superficies de intercambio esto es lo que se denomina generalmente absorción específica y implica una inmovilización más estable más permanente del cobre una menor disponibilidad para la planta entonces si ustedes están en condiciones de suelo de pH alto este componente acá de hidrogeniones va a ser más bajo va a ser va a disminuir y entonces esta reacción va a proceder o a tender a proceder con mayor intensidad de izquierda a derecha el equilibrio se desplaza hacia la formación de los compuestos absorbidos este esquema que ustedes están viendo ahora ve con mayor detalle esta interacción que es bastante compleja entre el cobre las arcillas y la materia orgánica la parte superior estas rayas que ven inclinadas representa el mineral arcilla y ustedes ven el cobre en diferentes posiciones en este caso por ejemplo a la izquierda en la parte superior esta parte reaccionando con el mineral arcilla y la otra con esta molécula orgánica con el grupo carboxilo este cobre por otro lado que está en la parte inferior izquierda está reaccionado totalmente con estos grupos oxidrilos que están formando parte de esta molécula orgánica entonces no es que el cobre forme reacciones con un grupo a expensa de otro sino que está integrado en complejos múltiples como lo que están viendo ahora es complejos donde están formando parte simultáneamente las arcillas o minerales arcillas la materia orgánica y en este caso el cobre la materia orgánica puede ser azúcares o pueden ser péptidos o sea compuestos con nitrógeno eso es tan variable como la composición de la materia orgánica que está presente en el suelo que es lo que afecta entonces la disponibilidad de cobre para las plantas donde pueden ustedes esperar con más probabilidad deficiencias de cobre las deficiencias son más probables en suelos arenosos muy lexiviados suelos con pH altos yo creo que eso ya lo explicamos recién concentraciones altas de otros nutrientes como fósforo zinc hierro en suelos disminuye la toma de cobre por la planta cuando hay un desbalance nutricional y las plantas tienen excesivos niveles altos de nitrógeno el mayor crecimiento de las plantas hace que la concentración de cobre en las mismas disminuya y por otro lado también disminuye su traslocación dentro de la planta o sea que nuevamente vemos que un desbalance nutricional en este caso por un desbalance entre la disponibilidad de cobre y de nitrógeno se refleja en un agravamiento en la manifestación de deficiencias de cobre en la planta al igual que los nutrientes que vimos anteriormente las plantas difieren genéticamente en la tolerancia a los niveles bajos y finalmente quiero mencionar que cuando se incorporan residuos al suelo que tienen una relación carbono-nitrógeno alta como por ejemplo la paja de maíz esto se puede inducir una deficiencia debido a la formación de nuevos compuestos orgánicos que pueden absorber el poco cobre que hay en solución y porque la actividad microbiana que está involucrada en la degradación de esos residuos a su vez requiere cobre entonces puede inmovilizar parte de cobre para su crecimiento una vez que se ha diagnosticado que las concentraciones de cobre son limitantes que deficiencias que fuentes se pueden usar nuevamente se pueden usar fuentes orgánicas como los estiércoles las concentraciones son bastante más bajas que las que vimos anteriormente para hierro y zinc el caso de estiércol de puercos o suinos las concentraciones pueden ser más altas porque se usan aditivos en la ración de los suinos que tiene cobre entonces pueden esperar niveles de cobre más altos en estiércoles de esa fuente la adición de materia orgánica al suelo también favorece la disponibilidad de cobre a través de la formación de quelatos naturales dentro de la fuente las fuentes inorgánicas es el sulfato de cobre pente hidratado que contiene 25% de cobre elemental es la fuente más comúnmente usada las aplicaciones al suelo son generalmente más usables más comunes que las foliares conviene tener en cuenta la localización que esté cerca de la hilera de siembra para favorecer la toma por las raíces mencionamos antes recuerden que el cobre es poco móvil en el suelo sin embargo no tiene que estar muy cerca para evitar daños a las raíces por dosis elevadas concentraciones localizadas en el suelo el efecto residual de las aplicaciones de cobre por lo menos es de dos años o más esto va a variar lógicamente dependiendo del suelo de la cantidad que se aplique y de la cantidad que es extraída que eso depende del cultivo el rango de dosis no comúnmente usado es de 1 a 20 kilos de cobre elemental por hectárea pasando ahora a manganeso manganeso es un nutriente en el cual las concentraciones en la solución del suelo están también afectadas por el pH la materia orgánica y el manganeso relacionado con la materia orgánica juega un rol importante es más importante en relación al mantenimiento de una concentración de manganeso en la solución del suelo pero es importante también en este caso las condiciones redox o sea la disponibilidad de oxígeno en el suelo ¿qué pasa con el manganeso en las plantas? las plantas toman el manganeso tanto en forma inorgánica como ion manganeso con carga positiva más 2 o sea la forma reducida como formando parte de complejos orgánicos ustedes están viendo ahora un esquema donde muestra cómo es el proceso de formación de liberación mejor dicho del ion manganeso carga positiva más 2 en la solución del suelo de izquierda a derecha el óxido de manganeso en condiciones ácidas y con disponibilidad de electrones o sea condiciones de aporte de electrones con condiciones reductoras y con la participación de la microflora del suelo da origen a la forma mineral inorgánica MN más 2 las concentraciones de manganeso en las plantas pueden oscilar de 20 a 500 partes por millón y en el rango de menos de 20 de 15 a 20 ya es de esperar que haya deficiencias el manganeso cumple roles críticos en relación con la producción de oxígeno y en la fotosíntesis este esquema que ustedes ven acá en esta transparencia muestra claramente la relación que hay entre los procesos de oxidación reducción del manganeso que es a la derecha del esquema y los procesos de oxidación reducción de la clorofila en la parte central y la reducción del aníbal carbónico en la síntesis de carbohidratos en la fotosíntesis si ustedes vemos esto por partes y empezamos por el aníbal carbónico y el agua como componentes inorgánicos los bloques que se van a usar en la síntesis de carbohidratos para pasar de aníbal carbónico y agua a carbohidratos que es lo que está simbolizado por este símbolo acá a la izquierda se necesita la participación de la clorofila la clorofila que está en forma reducida se excita con la luz se oxida y pierde ese electrón que son los que se transfieren al aníbal carbónico y da origen al carbohidrato es decir la forma reducida entonces acá el aníbal carbónico se reduce usando los electrones que provienen de la clorofila de la oxidación de la clorofila esta clorofila oxidada a su vez se vuelve a reducir o sea gana electrones que son proporcionados por el manganeso entonces el manganeso con carga positiva más 2 le cede un electrón a la clorofila la clorofila se reduce el manganeso se oxida pero el manganeso se vuelve a reducir y en ese proceso se genera el oxígeno que es el oxígeno que todos respiramos entonces acá se está formando oxígeno que está acá de nuevo gracias al proceso de reducción y oxidación del manganeso que está acoplado con la clorofila en el proceso de la fotosíntesis manganeso cumple una función también en la síntesis de la lignina vía la síntesis de los polifenoles o compuestos fenólicos involucrados en la síntesis de la lignina ¿qué se ve cuando los cultivos son deficientes en manganeso? vemos acá algunas imágenes de cultivo de maíz en la parte izquierda vemos las hojas con esas clorosis entre las nervaduras que pueden hacerse más grandes como ven acá abajo a la derecha y llega a ser todo un área necrótica cercana al margen de la hoja como ven ustedes en la parte superior derecha la planta normal con niveles normales de manganeso tiene una altura de acuerdo con el estadio de desarrollo que tiene pero la planta con deficiencia de manganeso queda más corta con menor vigor esta otra imagen vista desde arriba de una planta o plantas más bien con deficiencias de manganeso a continuación veremos una foto de plantas de soya y de otra foto de trigo con deficiencias de manganeso que se muestran en las hojas superiores porque al igual que los micronutrientes que mencionamos antes el manganeso se mueve en el silema pero no en el floema entonces síntomas de deficiencia de manganeso deben de ser buscados en las hojas superiores como ustedes ven en el caso del trigo o en el caso de la soya a la izquierda en el caso de la soya ustedes ven que este cultivo estaba creciendo en suelos de alto pH un aspecto importante a tener en cuenta en el caso del manganeso es que en ciertas condiciones puede llegar a ser niveles tóxicos y esas condiciones son suelos ácidos suelos que tienen drenaje limitado generalmente debido a compactación subsuperficial ustedes esto lo observan como un encharcamiento prolongado después de las lluvias y especialmente en zonas donde se ha incorporado residuos orgánicos al suelo en los últimos años en el trabajo nuestro que estamos haciendo en Chiapas hemos visto numerosos casos de toxicidad de manganeso este productor que ustedes ven esta foto esto fue tomado hace poco este año un productor que estaba produciendo maíz para elote y con riego y en una parte del terreno el cultivo estaba con estos síntomas que ustedes ven con bajo porte hojas quemadas hojas cloróticas un daño severo este cultivo esta parte tenía menos de la mitad de altura del resto del lote y el productor pensaba que esto era un problema de falta de agua y le metía riego cada tercer día y el problema es que estaba agravando la situación porque estaba manteniendo el suelo saturado un suelo que tenía un pH menos de 5 sumamente ácido y compactado en otra parte en años anteriores hemos visto situaciones como la que ustedes ven acá en esta foto a la izquierda donde una zona amplia que ustedes ven marcada con rojo quedó del maíz más corto de menor vigor menor porte que el resto en esa zona el agua se encharcaba había drenaje pobre y el año previo el año anterior a la siembra del maíz se había incorporado un cultivo de mucuna entonces esta zona tenía un porte mucho más bajo y cuando se tomaron muestras de hojas se mandaron a analizar se vieron los resultados que ustedes ven ahora que a niveles de manganeso en la hoja mayores de 100 partes por millón entre 80 y 100 partes por millón hay un descenso abrupto en la altura de las plantas veamos ahora algo acerca del comportamiento del manganeso en el suelo los niveles de manganeso total oscilan entre 20 y 3.000 partes por millón un promedio de 600 partes por millón en la solución del suelo el manganeso está presente normalmente como mn más 2 de la forma soluble y la concentración es muy baja es de 0 a 1 parte por millón la concentración de manganeso más 2 disminuye al aumentar el pH y la mayor parte de eso de manganeso está formando parte perdón de complejos orgánicos el movimiento se hace en distancias cortas por difusión asociados con materia orgánica en forma de quelatos naturales entonces ¿qué es lo que influye en la disponibilidad del manganeso? un factor crucial como mencioné anteriormente en varias ocasiones es el pH del suelo por cada unidad que aumenta el pH la concentración de manganeso disminuye 100 veces entonces es sumamente sensible a ese factor la oxigenación o lo que es lo mismo las condiciones redox que prevalecen en el suelo tienen una influencia alta también cuando no hay oxígeno cuando el suelo está inundado anegado aumenta la concentración de manganeso más 2 y como mencioné recién puede llegar a ser niveles tóxicos ¿qué pasa con el nivel de materia orgánica? pues la aplicación y la incorporación de residuos orgánicos también aumenta la concentración de manganeso más 2 debido a que crea precisamente un ambiente reductor y hay una fuente de materia orgánica fresca niveles altos de hierro cobre zinc disminuyen la toma de manganeso limitando por la competencia por los transportadores como mencionamos antes para el caso de otros nutrientes la acidificación de los suelos aumenta o favorece la toma de manganeso por la planta y la presencia de sales neutras también favorece la toma de manganeso más 2 en este caso cuando hablamos de sales neutras ustedes piensen por ejemplo en los fertilizantes potásicos y lo que se ha visto es que cloruro de potasio favorece más la toma de manganeso que el nitrato de potasio y a su vez más que el sulfato de potasio entonces la aplicación simultánea de por ejemplo cloruro de potasio con otros fertilizantes en condiciones puede interactuar digamos con las demás condiciones prevalentes en el suelo y traducirse en una mayor disponibilidad de Mn más 2 para las plantas y al igual que vimos anteriormente la disponibilidad de manganeso puede responder a diferencias entre especies y variedades si falta manganeso que se puede hacer cuáles son las fuentes que se pueden usar tenemos fuentes orgánicas las concentraciones en estiércoles oscilan de 001 a 005 de manganeso y el aporte de materia orgánica promueve como vimos recién la disponibilidad de manganeso para las plantas también se puede usar sulfato de manganeso tetrahidratado que contiene de 26 a 28% de manganeso elemental tanto en aplicaciones al suelo como foliares o quelatos sintéticos como la forma EDTA de manganeso que tiene de 5 a 12% de manganeso elemental generalmente aplicado forma foliar el rango normal de dosis que se usan para corrección de deficiencia de manganeso también es de 1 a 40 kilos de manganeso elemental por hectárea las dosis dentro de ese rango las dosis mayores se usarían cuando se aplica al voleo y las dosis se usan dentro rango menor cuando se hacen aplicaciones foliares o localizadas al suelo en forma localizada vamos a ver vamos a ver ahora los aspectos más importantes en cuanto al boro el boro está presente en el suelo como H3BO3 ácido bórico y los componentes que juegan un rol importante en su disponibilidad para las plantas son la parte absorbida o lábil el boro que está asociado con la materia orgánica del suelo y la parte del boro que se puede perder por la exiliación debido a que no es retenido cuando tiene cargas negativas si no es retenido por la superficie de intercambio en el suelo normalmente las plantas toman el boro como ácido bórico H3BO3 pero pueden ser también pueden tomarlo en forma de otra en otras formas en otras especies de boro con carga negativa la toma del boro por las plantas es un proceso activo la penetración en las células es un proceso activo que involucra una coabsorción del hidrogenión y donde tiene influencia la diferencia de pH entre el citoplasma y el exterior entonces hay un factor de sensibilidad en cuanto a los valores relativos de pH dentro de la planta y al exterior de la planta que influyen en la toma del boro el boro se mueve en el silema como hemos visto para los otros cultivos nutrientes anteriormente y no en el floema por lo tanto si ustedes sospechan de deficiencias de boro esto tiene que observarse en las hojas nuevas pero en cambio la toxicidad es más observable en las hojas viejas las hojas de abajo de la planta el boro es un nutriente muy especial en cuanto a que muy frecuentemente las diferencias en concentraciones entre deficiencia y toxicidad son muy estrechas entonces es un nutriente que se debe de manejar con sumo cuidado para no aplicar de más cuando se están aplicando haciendo aplicaciones para corregir deficiencias ya que se puede caer en toxicidad muy fácilmente y eso va a depender de las condiciones del suelo y del cultivo que se estén manejando el boro cumple funciones importantes en la planta relacionadas con la integridad estructural de la pared celular y esto se debe a su acción de enlace entre los polisacáridos que forman la pared celular y por otro lado está involucrado activamente en el transporte de diferentes compuestos dentro de la planta tales como azúcares resultados de la fotosíntesis hacia los puntos de crecimiento transporte de agua y nutrientes vemos ahora cómo se manifiesta en el campo deficiencia de boro en algunas especies esta muestra la deficiencia de boro en hojas nuevas de plátano ustedes pueden ver esta hoja en la parte central deformada con forma de látigo que no puede emerger normalmente y la parte inferior está rota en una plántula de maíz como ven a la derecha también se observa que los entrenudos están más cortos las hojas salen más pegadas entre sí hay menor desarrollo del meristemo terminal y las hojas presentan lesiones se puede ver acá en la base de la lámina de esta hoja donde cambia el color hay un oscurecimiento tonalidades cafés que están debidas en este caso a la deficiencia de boro en otros cultivos se manifiesta como el tallo hueco eso es común en la zona y en hortalizas el coliflor el brócoli tienen deficiencia con deficiencia de boro el tallo hueco el coliflor además manifiesta esta pudrición café áreas en la cabeza del coliflor que tiene apariencias mojadas y plantas con tallo hueco nos vamos ahora a síntomas de deficiencia de boro en otros cultivos como la alfalfa papaya y frijol noten que en el caso de frijol también hay una formación de las hojas nuevas que no se pueden desplegar normalmente y este folió es anormal pues es como que le hubieran comido como le quede falta una parte en un extremo en el caso de maíz es más frecuente encontrar efectos en las mazorcas que consisten en falta de granos mazorcas incompletas y deformes mencionaba recién que en algunas especies el límite entre deficiencia y toxicidad es muy próximo el boro puede ser tóxico y acá ustedes pueden ver algunas imágenes de toxicidad del boro en cultivo de cebada hay una necrosis una clorosis generalizada algo similar se ve pero no tan intenso en este caso en el caso de arroz manchas oscuras como moteado que se ven principalmente hacia el extremo recuerden que la toxicidad se manifiesta principalmente en las hojas viejas ustedes pueden ver en el caso de la cebada muy claramente esto que las hojas de abajo son las que tienen daño pero las hojas nuevas que están saliendo en la parte superior de la planta tienen apariencia normal ¿cuáles son las concentraciones normales de boro en el suelo? los rangos de concentraciones para boro total varían de 7 a 80 partes por millón pero la mayor parte no está disponible menos del 5% del boro total está disponible o sea es boro disponible para las plantas en el rango de pH de 5 a 9 predomina el boro bajo la forma ácido bólico H3BO3 dentro en el suelo se puede mover más que los otros micronutrientes que vimos antes si ustedes recuerdan los micronutrientes que vimos antes del boro solamente se movían por difusión el boro se puede mover también por flujo más sal o sea puede moverse más rápidamente acompañando el movimiento del agua en el perfil del suelo la magnitud y la fuerza de absorción del boro en el suelo está afectada por estos factores que ustedes ven acá pH contenido de arcilla materia orgánica y óxidos de hierro y aluminio al aumentar el pH al aumentar el contenido de arcilla o materia orgánica o de óxidos de hierro y aluminio especialmente el aluminio aumenta la absorción de boro en el suelo suelos con influencia volcánica donde tienen un alto contenido de óxidos de hierro y aluminio en forma amorfa tienen una alta capacidad de fijación de boro por absorción en esos casos la fijación por los óxidos y los minerales amorfos es mucho más importante que la absorción por materia orgánica la materia orgánica entonces la asociación de boro con materia orgánica puede llegar a ser muy estrecha ustedes ven acá esquemas que muestran esas posibles asociaciones con compuestos orgánicos puede ser este que está en la parte superior o este que es un enlace de moléculas de dos moléculas orgánicas y esto puede ser visto como una fuente de boro disponible pero también como una forma de retención de boro como mencionamos recién en cuanto a la absorción del mismo entonces si ustedes están trabajando con suelos de pH alto es de esperar que tengan menos disponibilidad de boro esto es especialmente notorio a pHs mayores de 6.3 a 6.5 entonces de nuevo esto pues hay que tenerlo en cuenta cuando se decide aplicar cal qué criterios se van a usar para aplicar cal si ustedes aplican cal en base a pH y quieren llevar el suelo a un pH mayor de 6.5 y si ese suelo tiene niveles bajos de boro naturalmente se puede inducir una deficiencia también el boro es absorbido en el hidróxido de aluminio que se forma al encalar recuerden que en suelos ácidos el aluminio está libre en forma intercambiable como AL más 3 y al aumentar el pH se forma hidróxido de aluminio que es insoluble y precipita ese precipitado nuevo representa superficies sobre las cuales el boro puede ser absorbido como dijimos anteriormente en la transparencia anterior la materia orgánica reacciona con el boro está asociada con el boro y constituye una fuente entonces aumentar la disponibilidad aumentar la materia orgánica en el suelo puede ser un aumento de la disponibilidad de boro suelos arenosos bien drenados donde el boro se pudo haber perdido por la exiliación lavado acuérdense que normalmente los suelos tienen cargas negativas y si el boro está en el suelo en una forma que tenga carga negativa y las texturas son tales que favorecen el drenaje suelos arenosos por ejemplo bien drenados entonces ustedes pueden esperar que una alta proporción del boro se pierda por la exiliación ¿qué pasa con otros nutrientes? ¿cómo interactúa el boro con otros nutrientes? es importante acá la interacción con calcio niveles altos de calcio en solución disminuyen la disponibilidad de boro y acá hay que ver también la interacción que hay de los niveles de calcio en solución con las aplicaciones de otros nutrientes por ejemplo cuando se aplica potasio al suelo el potasio el ion potasio puede desplazar al ion calcio de los sitios de intercambio lo cual eleva la concentración de calcio en la solución y puede disminuir la disponibilidad de boro entonces indirectamente la aplicación de potasio a través del efecto sobre calcio puede disminuir la disponibilidad de boro entonces nuevamente estos son observaciones que apuntan hacia la importancia de manejar la nutrición en forma balanceada en forma equilibrada y cuando ustedes analizan la deficiencia de compuestos como estos micronutrientes tienen no solamente pensar en aplicar un quelato o una fuente inorgánica sino entender qué es lo que cambió en el sistema o por qué el sistema está manifestándose en esa deficiencia las deficiencias de boro por otro lado son normalmente más frecuentes cuando está seco cuando no llueve suelos secos disminuyen la disponibilidad de boro hay variaciones también genéticas entre especies y entre variedades como hemos visto para los otros micronutrientes que analizamos anteriormente si se necesita aplicar boro podemos recurrir a diferentes fuentes tenemos fuentes orgánicas pero la concentración de boro en estiércol es muy baja es más baja de lo que hemos visto anteriormente estabas hablando acá de 0,001 0,005% el agregado a materia orgánica favorece la disponibilidad por lo que hablamos recién y tenemos fuentes inorgánicas dentro de las hay una gran lista yo no voy a mencionar todos el tetraborato de sodio contiene 15% de boro elemental y el solubor que es una mezcla de tetraborato de sodio y pentaborato que tiene una concentración mayor de boro y que es como lo dice el nombre más soluble la aplicación de enmiendas conteniendo boro de fertilizantes con boro para la corrección de deficiencias puede hacerse alboleo en forma localizada o foliar una cosa importante es si se hace en aplicaciones usando fertilizantes sólidos debido a las concentraciones tan bajas que se necesitan es importante vigilar de que el boro que se use la fuente de boro que se use no se separe no se lo que se denomina segregación si se usan mezclas físicas con otros fertilizantes los rangos de dosis que normalmente se requieren varían entre medio kilo y tres kilos de boro de boro elemental por hectárea veamos algo acerca del cloruro el cloruro si ustedes ven este diagrama del ciclo del cloruro comparado con los nutrientes que vimos antes notarán que hay un factor importante en este caso que es el aporte atmosférico como vamos a ver a continuación gran parte del cloruro que necesitan las plantas lo toman del aporte que viene del aire a través de lluvias por supuesto entonces el cloruro asociado con la materia orgánica y lo que el balance de lo que se puede perder por la oxidación noten que el cloruro tiene carga negativa al igual que mencionamos antes con el boro como puede tener carga negativa y entonces no hay retención normalmente en los suelos de capacidad de intercambio cationico y hay una pérdida o potencial de pérdida importante por la oxidación el cloruro es un elemento que tiene una alta solubilidad en agua casi todo lo que está presente en el suelo está en solución y como mencioné recién el aporte atmosférico alcanza en la mayoría de los casos para la necesidad de los cultivos o sea de 4 a 8 kilos por hectárea lo que requiere en el cultivo eso es menos de lo que puede ser traído en forma de aerosoles suspendido en la atmósfera ¿Qué funciones cumple el cloruro en las plantas? ¿Y cómo es absorbido? El cloruro puede ser absorbido tanto por las raíces como por las hojas es muy móvil dentro de la planta las concentraciones pueden variar 10 veces de entre 0.2 al 2% y tienden a ser menores en aquellos cultivos que son sensibles al cloruro como son el aguacate leguminosas lechuga durazno tabaco Las funciones que cumple el cloruro en la planta están relacionadas principalmente con la regulación osmótica y la neutralización de cationes o sea los cationes obviamente tienen carga positiva el cloruro tiene carga negativa entonces cumple una función de neutralización eléctrica en el caso de la fotosíntesis esa función es particularmente importante ya que consiste en mantener la electroneutralidad en ese proceso que describí antes de la cesión de electrones por parte del manganeso desde el punto de vista de la regulación osmótica es importante el mantenimiento de la turgencia en el caso especial de las células guardas de los estomas es el balance el cloruro representa el balance con respecto a las cargas positivas del potasio y la turgencia es requerida es necesaria para que la adquisición y crecimiento celular procedan normalmente finalmente el cloruro juega un rol importante en el mantenimiento de la integridad del tonoplasto que es la membrana de las vacuolas las vacuolas son esos organelos dentro de las células donde se acumulan los productos que luego la célula va a mover en la planta entonces la falta de cloruro puede repercutir en una impedimentos en obstáculos a la acumulación y transporte de carbohidratos o productos del metabolismo normal de la planta las plantas que tienen deficiencias de cloruro como ustedes ven acá se puede observar en las hojas nuevas en forma de clorosis o necrosis localizada estas plantas de trigo a la izquierda tenían niveles adecuados de cloruro y a la derecha el cloruro estaba en cantidades insuficientes la concentración de cloruro en la solución anda alrededor de 0.5 partes por millón en los suelos ácidos que tiene o sea la concentración más baja llegando a ser más de 6.000 partes por millón en suelos salinosódicos se pueden dar una idea del rango amplio amplísimo diría yo en lo que se puede esperar en los suelos es interesante considerar que casi todo el cloruro por lo menos alguna vez en la historia ha estado en un océano o sea ya sea porque salió del océano con la formación de aerosol con el viento y la parte del agua que pasa en partículas de aerosoles microscópicas y que están suspendidas en el aire o el cloruro que viene de minerales que se formaron en lo que eran lechos de antiguos océanos en lugares que en tiempos geológicos contuvieron océanos o tuvieron bajo el mar normalmente la atmósfera aporta entre 12 y 35 kilos por hectárea por año de cloruro los cultivos pueden responder al agregado de cloruro y cuando se ha hecho cuando se ha observado esas respuestas positivas en general pueden estar asociadas o han estado asociadas a un mejoramiento de las relaciones hídricas del cultivo y o a la inhibición de enfermedades en el caso de la inhibición de enfermedades generalmente el rol del cloruro o la cantidad de cloruro aumentan al inhibir o sea cambia la forma de nitrógeno que se toma el cloruro puede inhibir la nitrificación entonces la planta toma más nitrógeno como amonio esto que ustedes ven acá NH4 entonces cuando entra a la raíz una molécula de amonio con carga positiva sale un hidrogenión con carga positiva lo cual reduce el pH del suelo en la proximidad de las raíces lo cual puede ser favorable para inhibir enfermedades por otro lado el cloruro compite con el nitrato entonces tiende cuando hay cloruro en el medio puede ser absorbido preferentemente lo cual puede ser menos al disminuir la disponibilidad de nitrato dentro de la planta lo hace a condiciones conducivas a menor incidencia de enfermedades en resumidas cuentas entonces estos efectos serían que la aplicación del cloruro se traduce en una mayor proporción del nitrógeno tomado como amonio en comparación con el nitrato la fuente de cloruro que más frecuentemente se usan son inorgánicas como ustedes estaban viendo hay una gran diferencia en concentraciones de cloruro en las diferentes fuentes fertilizantes las dosis a aplicar van a variar dependiendo del cultivo que se considere cómo se va a aplicar y para qué se va a aplicar veamos ya estamos llegando al final algunos aspectos importantes de dos nutrientes que faltan que son el molibdeno y el níquel molibdeno es bastante importante especialmente para leguminosas en la solución del suelo esta forma que ustedes ven en el diagrama como yo molibdato con hidrógeno o sin hidrógeno pero en cualquiera de los casos con carga negativa lo cual al igual de lo que vimos para el caso del borato y en el caso del cloruro el tener carga negativa promueve facilita su lixiviación su pérdida por lixiviación la interacción del molibdeno con la materia orgánica juega es un factor más importante que los otros dos que están a la izquierda en cuanto a la concentración de molibdeno en la solución del suelo el molibdeno es tomado por las raíces de las plantas como molibdato forma complejos con otros aniones dentro de la planta en las plantas normalmente el contenido van por debajo de una parte por millón y si está por debajo de 0 o 2 partes por millón se puede considerar como deficitario tengan en cuenta que todos estos valores que yo he venido dando en cuanto a contenidos típicos y deficitarios se los proporcionamos como guía los valores reales para cada cultivo para cada zona deberían de ser obtenidos localmente y es como la finalidad principal de que ustedes tengan una orientación cuando ustedes vayan a ver por ejemplo resultados de análisis de plantas o resultados de análisis de suelos según sea el caso la presencia de fósforo magnesio nitrato promueve la toma de molibdeno en cambio la de sulfato cobre manganeso disminuye entonces este tipo de interacciones es importante tenerlo en cuenta cuando uno sospecha o cuando está trabajando en condiciones marginales de disponibilidad de molibdeno las dos funciones principales en las que participa el molibdeno es parte de la estructura de la nitrato reductasa que es la enzima que cataliza la reducción del nitrato a nitrito y es parte de la estructura de la nitrogenasa que es la enzima que participa en la fijación de nitrógeno de nitrógeno atmosférico en los suelos las concentraciones de molibdeno son bajas también oscilando entre 0,2 y 5 partes por millón y el molibdeno se diferencia de todos los demás nutrientes que vimos hoy en que su disponibilidad aumenta con el pH si ustedes piensan y recuerdan lo que vimos recién de los demás micronutrientes recordarán que su disponibilidad su concentración en la solución disminuye con el aumento del pH pues en el caso del molibdeno es lo opuesto molibdeno es de esperar que sea más limitante en suelos ácidos y que esté más disponible en suelos alcalinos el molibdeno puede ser absorbido fuertemente a óxidos de hierro por aluminio por mecanismos similares a los que vimos para el boro antes y como mencionaba es frecuente no es exclusivo pero es frecuente que las respuestas se den o se hayan observado en leguminosas quizás por lo que mencionaba recién de la nitrogenasa que es la enzima importante en la fijación del nitrógeno libre por las raíces la bacteria que vive en simbiosis con las raíces de leguminosas entonces acá a la izquierda usted ve una planta de trébol blanco con molibdeno y sin molibdeno la diferencia es en vigor y en aspecto y lo mismo en cacahuate planta normal pH 6,7 y una planta de cacahuate creciendo en suelo ácido sin molibdeno se pueden usar fuentes orgánicas estiércol tiene una concentración extremadamente baja de molibdeno o se pueden usar fuentes inorgánicas como la que ustedes ven en esta tabla los rangos de dosis que se aplican son del orden de gramos por hectárea normalmente es de esperar entre 35 y 350 gramos de molibdeno por hectárea como que las dosis deben estar en ese rango generalmente pero ustedes normalmente pueden esperar observar respuestas con dosis en el rango bajo o sea entre 30 y 50 gramos por hectárea de molibdeno esa aplicación de molibdeno puede hacerse al suelo y esa aplicación al suelo puede ser mezclado con otros fertilizantes o se puede aplicar como un tratamiento a las semillas se tratan las semillas se hace una especie de suspensión de la fuente de molibdeno y se trata se recubren las semillas o se puede hacer también aplicaciones foliales de molibdeno y finalmente el último micronutriente que vamos a ver hoy que es el níquel este micronutriente es el que se ha descubierto más recientemente aunque ya tiene casi 30 años se descubrió en 1987 o sea no es que el níquel se haya descubierto sino que lo que se descubrió es que es un nutriente esencial y su carácter esencial fue homologado más tardíamente en el 2004 contenido de níquel en las plantas es bajo de 0,1 a 1 partes por millón las raíces toman el níquel como ion en carga positiva más 2 y las funciones del níquel están asociadas con el nitrógeno con el metabolismo de nitrógeno es un componente de la ureasa acuérdense tiempo atrás cuando hablamos de la urea hablamos de nitrógeno dijimos que la ureasa es la enzima que cataliza la descomposición de la urea y la liberación de amoníaco que es la reacción que están viendo acá pero aparte el níquel participa en el metabolismo de nitrógeno de nitrógeno en las leguminosas a veces niveles altos de níquel pueden inducir carencias de hierro o zinc y una de las características claves que afecta la disponibilidad de níquel a las plantas es que se oxida rápidamente a formas no disponibles en el suelo en forma natural entonces es lo que afecta su disponibilidad para los cultivos ¿en qué condiciones puede haber deficiencias de níquel? las deficiencias son probables en suelos con pH mayor de 6.7 o sea pHs alcalinos o suelos que han tenido excesivas aplicaciones de los nutrientes que ustedes están viendo ahora en la pantalla zinc, cobre, manganeso hierro, calcio o magnesio la estrategia para corregir deficiencias de zinc consiste normalmente en aplicaciones foliares de soluciones diluidas de sulfato de níquel o de algún otro fertilizante soluble en agua que contenga níquel ¿cómo se manifiesta el níquel? la deficiencia de níquel en leguminosas por ejemplo acá ven algunas fotos se ven que esto es bastante típico hay una acumulación un amarillamiento y una necrosis en los extremos los ápices de los folíolos en esta foto abajo el caupí con níquel y sin níquel se nota la clorosis y la falta de vigor el aspecto más débil del cultivo sin níquel y al nogal pecanero con níquel a la izquierda y sin níquel a la derecha se ven resultados similares a los que vimos anteriormente en el caso de zinc deficiencias producen un menor desarrollo de las hojas falta de hojas realmente y un amontonamiento de las hojas en los extremos de las ramas bueno y eso es todo lo que tenía para decirles hoy estamos ya pasado de la hora y media como les dije acá tienen referencias que van a estar en la presentación que ustedes van a poder bajar después del sitio de internet de IBNI que es el sitio MSA de México Centroamérica y ahí vamos a poner también la grabación y la grabación de este seminario que también va a estar disponible en YouTube en YouTube